En este vídeo te traigo glifos para todas las multiherramientas Royal nuevas de No Man's Sky Sentinels. Todos los glifos para todos los modelos de multiherramienta. Mamadísimos y mamadísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pedazo de vídeo que tenemos entre manos hoy, cortesía de Codena. Muchísimas gracias Codena, mamadísimo y ultra chetado, que nos ha traído todos los glifos de todas las multiherramientas Royal nuevas en solamente dos ubicaciones. Dos ubicaciones que entre las dos tenéis todas las versiones de la multiherramienta Royal. Amarilla, 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 gris. Ahora lo vais a entender todo porque hay los modelos que hay y todo esto, ¿vale? Y las vamos a poder conseguir todas en solamente dos ubicaciones. Eso sí, es muy importante que prestéis mucha atención a cómo conseguirlas porque si hacéis algo mal, puede que os salgan de otro color. Vamos a ver cómo se consiguen todas. Os dejaré en la línea de tiempo cómo conseguir cada una de ellas. Yo quiero la amarilla con detalles gris, yo quiero la roja con detalles dorados. Las tenéis todas aquí abajo, ¿vale? También tenéis las ubicaciones en discord.gg barra oscar1up, ¿vale? La mejor comunidad de No Man's Sky en español. Brutal. 7000 personas jugando No Man's Sky en español. Es una auténtica locura. Muchísimas gracias a todos. Besos. Estáis todos invitados. Y recordad que si queréis más contenido de No Man's Sky, suscribiros y darle a like. Y recordad que estamos en twitch.tv barra oscar1up. Que cuantos más subs seamos en Twitch, más vídeos pienso traer. Así que ya sabéis, si tenéis Amazon Prime o Prime Vídeos, podéis suscribir gratis al canal en twitch.tv barra oscar1up. Y me ayudáis un montón. Ahora, sin más dilación, vamos a ver dónde están esas multis mamadísimas y súper chetadas. Lo primero de todo, para conseguir estas multis necesitáis un portal. Y es que si a estas alturas todavía no sabes cómo se usa el portal, te recomiendo que veas este vídeo de aquí en el que te explico cómo utilizar los portales, cómo encontrar coordenadas y cómo encontrar sitios épicos con estas maravillas. Una de las mejores mecánicas que hay en No Man's Sky son los portales y no te la puedes perder. Y es fundamental para encontrar todas las multis de este vídeo. Nota muy importante. Para que esto funcione, desactivad el multijugador. Vais a vuestro menú de red y aseguraos de que tenéis desactivado el multijugador. Y los que tengáis la opción de multiplataforma, también la desactiváis. Las dos opciones desactivadas. Si no, mal. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ir al portal y vamos a introducir los siguientes glifos. Pájaro, amanecer, reflejo, reflejo. Trifuerza, árbol. Barco, globo, globo, diplo, amanecer, trivial. Estas coordenadas y las próximas que vamos a ver son de Euclides. Muy importante esto. Nos vamos de cabeza a la ubicación. Ya hemos llegado. Y es muy probable que si miréis alrededor, os encontréis esa base. Nos vamos a dirigir ahí. Además veis que hay una estación de comunicación. Vamos a ir para allá. Si no os saliera, no os preocupéis porque os dejo las coordenadas. Y es que esa base la puse yo, ahora que me acuerdo. Para tener en cuenta dónde estaba esta ubicación. Para poder ver esta ubicación y hacer teleport a esta ubicación. En este pilar vamos a poder conseguir unas cuantas. ¿Cómo? De la siguiente manera. Abrimos el nódulo. Damos a extraer tecnología. Y aquí tenemos la blanca y amarilla. Está bastante chula como podéis ver. Las coordenadas de este pilar son más 1535 más 5167. No tiene por qué ser este pilar. Puede ser cualquier otro que encontréis. Pero aquí ya tenéis uno localizado y lo podéis utilizar. Ahora, ¿cómo encontramos la siguiente? Si vamos al menú descubrimientos, veremos que hay varios planetas y varias lunas. Lo que tenemos que hacer es ir a cada uno de estos planetas, guardar y volver al pilar en el que acabamos de estar. Lo vais a entender ahora mucho más fácil. Pero básicamente, cada uno de estos planetas va a generar un color de multiherramienta. Ahora, por ejemplo, vamos a viajar aquí a Pulusiare-Mur. Vamos a guardar partida automáticamente y vamos a volver. Subimos a la nave. Localizamos el planeta en cuestión. Aterrizamos en el planeta. Bajamos. Punto de restablecimiento guardado. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar partida guardada automáticamente. Ya estamos de vuelta. Subimos a nuestra nave. Salimos al espacio. Y nos dirigimos a la ubicación de Colonia de Teuque. O donde veáis que está el pilar. Si por lo que fuera nos cargara la base o nos cargara el mensaje. Podéis poner una baliza. Y así tenéis marcado donde tenéis que volver. Aterrizamos. Abrimos el terminal. Extrañamos tecnología de armas. Y... ¡Voilá! Amarilla con detalles grises. Aquí la tenéis. Esta también es muy chula. A mí me gustan todas. La verdad. Me gustan todas. No lo puedo evitar. Y aquí tenéis la amarilla en gris. Vamos a por otra. En la ubicación en la que tenemos el pilar. Simplemente vamos a guardar y vamos a cargar. Hacemos el punto de guardado. Cargamos la partida. Vamos al terminal. Tecnología de armas. Y aquí tenéis la amarilla y dorada. ¿Veis? Aquí está. No deberíais tener ningún problema para sacar ninguna de estas coordenadas. Si os fallara simplemente volvéis a cargar. Pero funcionan 10 de 10. Para conseguir la azul y plateada nos tenemos que dirigir a Potum Delta. Salimos al espacio. Buscamos el planeta con dos lunas. Y ahí tenemos Potum Delta. Viajamos hasta ella. Bajamos. Punto de guardado automático. Multijugador desactivado. Y volvemos a cargar la partida. Ya estamos de vuelta. Subimos a la nave. Y volvemos a la base. Bueno, al pilar centinela. Aterrizamos. Abrimos el terminal. Y ahí tenéis la azul y gris. Para la azul y dorada lo que vamos a hacer es ir a la nave. Y vamos a viajar a Episacr Humir. Episacr Humir. Viajamos a esta. Bajamos. Hacemos punto de guardado. Potijugador desactivado. Cargamos la partida guardada automáticamente. Subimos a la nave de nuevo. Y volvemos al pilar. Y ahora cuando volvamos al pilar. Nos vamos a encontrar en el terminal. La azul y dorada. Aquí la tenéis. Esto entra en gustos. Me gusta más la gris, la verdad. Pero bueno. Aquí tenéis la azul y dorada. Para la roja y dorada. Vamos a ir a nuevo Maptoneje. Salimos al espacio. Nuevo Maptoneje. Vamos para allá. Aterrizamos. Punto de guardado. Multijugador desactivado. Cargamos partida guardada automáticamente. Ya estamos de vuelta. Volvemos al pilar centinela. Abrimos el terminal. Y... Aquí tenéis la roja y dorada. Disponible para vuestros deseos más oscuros. Ahora vamos a ir a por la naranja y plateada. Para lo cual vamos a salir al espacio. Y vamos a viajar a Hermekios 4. Que es una de las lunas del planeta grande. Ahí lo tenéis. Aterrizamos. Punto de guardado automático. Multijugador desactivado. Y cargamos la partida guardada automáticamente. Estamos de vuelta. Subimos a la nave. Y volvemos al pilar. Aterrizamos. Volvemos al pilar. Abrimos el nodo. Y en tecnología de armas tenemos la multi, naranja y gris. O naranja y plateada. Ahora, en este sistema ya no hay más. Lo que vamos a hacer es volver al portal y vamos a viajar a otra ubicación diferente. Volvemos al portal e introducimos los siguientes glifos. En estos glifos vais a poder sacar la roja y dorada, la amarilla y dorada, la azul y dorada, la azul y plateada, la naranja y dorada, la roja y plateada y la blanca y plateada. Y vamos a utilizar exactamente el mismo método que el anterior, pero con planetas diferentes, obviamente, porque es otro sistema. Fijaos que el bueno de Codena, nada más lleguéis a través del portal, ya os dice las coordenadas de dónde hay un pilar. La verdad es que es para darle un beso y un abrazo. Dejadle balizas en los portales dándole las gracias a Codena. Ahora que acabamos de llegar a través del portal, lo que vamos a hacer es buscar esa estación de comunicación. Si no os apareciera la estación de comunicación, nada más llegar al portal tenéis una baliza de comunicación con las coordenadas de esa estación. En cualquier caso, os doy yo, si no, por si acaso, las coordenadas que son más 1521 menos 16639. Bajáis y si no habéis visitado ningún otro planeta del sistema y habéis entrado a través del portal, lo que os vais a encontrar, nada más sabráis el terminal, es la multi blanca y plateada. Que para mí es la más chula de todas. Esta me gusta, de hecho es la que tengo yo ahora mismo y me encanta. Esta es una pasada. Ahora, para conseguir la naranja y dorada, lo que vamos a hacer es ir a nuestra nave y vamos a viajar a Lusturn Town, que es el planeta grande. Salimos al espacio, ahí lo tenéis, planeta helado. Aterrizamos en él, bajamos y ya sabéis, multijugador desactivado, cargar partida guardada automáticamente. La partida que acabamos de hacer al bajar de la nave, básicamente. Ya estamos de vuelta, subimos a la nave y volvemos a la ubicación. Aterrizamos en el pilar centinela, vamos al terminal y ahí tenéis la naranja y dorada. Y por último vamos a sacar la roja y plateada. Para lo cual vamos a salir al espacio y vamos a viajar a Iberket 12. Ahí lo tenéis, la naranja en Agoso, viajamos hasta él, aterrizamos, punto de guardado, multijugador desactivado y cargamos partida guardada automáticamente. Ya estamos de vuelta y no nos queda más que volver al pilar centinela. Aterrizamos en el pilar y aquí abrimos el terminal, extraer tecnología de armas y aquí tenéis la roja y plateada, que es también para mí una de mis favoritas. Si no la que más estaría entre esta y la gris y plateada, la verdad es que me gustan mucho las dos. Pero esta está muy guapa también y me va a juego con el traje. Así que nada, ahí tenéis todas las coordenadas de todos los glifos. Recordad dejar mensajes con las balizas dándole las gracias a Codena002. Muchísimas gracias Codena, esto es un bombazo lo que te ha sacado de aquí, es una pasada. Así que nada, el que no tenga multi es porque no tiene glifos o porque no quiere. Y estas cosas son gracias a vosotros que estáis ahí todo el día empujando a la comunidad en discord.gg.oscar1up. Ahí tenéis un montón de glifos y un montón de cosas y más de 7000 personas listas para jugar a Nance que hay en español. Así que os esperamos a todos ahí. Muchísimas gracias a estos superhéroes mamadísimos y trachetados, los miembros del canal que me ayudan a hacer este tipo de locuras y me ayudan con las membresías. Muchas gracias, de verdad se agradece un montón. Muchas gracias a todos los que os suscribís y me apoyáis en twitch.tv barra oscar1up. Muchísimas gracias, recordad que si tenéis amazon prime os podéis suscribir gratis. Y si os ha gustado el vídeo, os ha sido de utilidad, que yo creo que sí, o simplemente me queréis echar un cable, dadle las gracias a Codena. Y de paso, dadle un like y suscribíos al canal, que para vosotros es gratis y a mí me ayudáis un montón. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.